sean todos bienvenidos a autos y motos show el día de hoy quiero presentarles la toyota fourrunner 2023 pero antes de continuar con este vídeo te quiero hacer una invitación a suscribirte activar la campanita y te puedes comentar lo que piensas de este vídeo lo que piensas de esta toyota y qué tal te han parecido los contenidos que hemos subido para así animarnos a subir más y si tienes algún cargo especial del cual quisiera saber déjanoslo en los comentarios para subir así que quédate hasta el final para que no te pierdas ninguno de los detalles de esta fourrunner la toyota fourrunner es un toyota o un azul legendario es acomodada para familias aventureros durante décadas el modelo más reciente continúa esa tradición soportando en las carreteras y proporcionando un rendimiento confiable todo terreno sin embargo es posible que también tenga curiosidad sobre el consumo de combustible de esta sub y es que esta sub está diseñada para un diseño de más o menos 16 millas por galón en la ciudad y unas 19 millas por galón en carretera hecha un vistazo a las especificaciones y rendimientos de la fourrunner las pueden encontrar en google directamente en la página de toyota pero hoy quiero hablarles un poco sobre las especificaciones sobre los detalles sobre las curiosidades sobre todas las cosas que trae esta toyota así que quédate hacia el final hablemos un poco de la parte mecánica esta toyota tiene un motor de cuatro litros v6 tiene tracción en las cuatro ruedas al mismo tiempo es decir que es una camioneta 4x4 el motor de esta toyota tiene 270 caballos de fuerza 278 libras de presión o libras de torque tiene una capacidad de remolque de 5000 libras capacidad del tanque combustible de 23 galones obviamente el toyota forrunner es conocido por sus capacidades y destrezas a los que también podemos decir es su equipamiento interior tiene control de rastreo en que consiste sin duda que es increíble porque para velocidades bajas y condiciones extremas el control de rastreo o control de arrastre controla automáticamente tanto la aceleración como el freno de esta sub por lo que todos deben preocuparse solamente por el manejo o la conducción de la dirección no más tiene bloqueo electrónico de diferencia bracero tiene monitoreo multiterreno también trae un sistema de suspensión dinámica sistemática tiene selección multiterreno tiene sistema de tracción en las cuatro ruedas y ofrece opciones de rango de alto rango ua también hay un modelo de la ford tuner TRD pro que tiene choques de alto rendimiento de ford ember neumáticos todoterreno y más a continuación te voy a dejar algunas imágenes de esta toyota y bueno deja tus comentarios para saber que te parecieron gracias por acompañarnos a continuación y